Mi nombre es Delia Cancela Me reconocen en general por mis pelos rojos Nada, quiero agradecer este premio Me causa muchísima gracia porque Mi idea es que ya este último tiempo he ganado tantos premios Que lo único que me falta es el Oscar Este después de este es el Oscar Así que, bueno, muy contenta de estar acá Y compartir con otras creativas este lugar